¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué es lo que quiero? ¡Tu sonrisa, hombre! Y así ya puedo dar my mission for completion. Sí, me he teñido la barba y parezco el Maderman. Pero no hablemos de mí. Hoy entramos directo al tema. Así que ya, dentro vídeo. ¡Dracarys! ¡Este mes se está celebrando el aniversario de hierro! ¡Fiesta! ¿No sabéis lo que es? ¿Cómo que no? Es el aniversario de 10 años del estreno de esa serie tan adictiva que nos ha hecho esperar más que un novio en la boda griega. Sí, me refiero a Game of Thrones, Juego de Tronos. Es que la plataforma blanco y negro tiene un especial conmemorativo con todo lo que ha pasado en la serie. Incluso con algunos documentales con extras, resúmenes y un reencuentro del equipo celebrado en Belfast, ciudad que ha acogido muchas de las escenas de la serie. Es cierto que la serie ha llegado a abarcar hasta 9 países, incluida España, con muchas localizaciones dignas de posts eternizados en Instagram. Nervios, tensión, intrigas, mentiras, algunos bofetones aquí y ahí, que por cierto, muy celebrado por nosotros. Momentos calientes, romances familiares, batallas increíbles, mucho vino y muchas, pero muchas muertes realizadas de las maneras más horrendas posibles. Lo que haremos hoy será un rápido tour por todas las ocho temporadas de Juego de Tronos, pero a nuestra manera. Así que, si aún no lo has visto la serie, no sabes el mundo que pierdes. Ah, y ni hace falta decir que a partir de ahora encendemos la alarma de spoiler, con lo que de ahora en adelante es por tu cuenta y riesgo. Juego de Tronos gira en torno del argumento de las cinco primeras novelas de George R. R. Martin, pero con ciertas modificaciones, además de material inédito, a partir de una descripción del autor sobre los eventos futuros de su universo literario. Ha sido catalogada como una de las mejores series de televisión de la historia, por importantes medios como The Washington Post, Rolling Stone, Time, entre otros. Muchos de los protagonistas no eran conocidos y algunos ni siquiera tenían experiencia previa, como por ejemplo el propio Keith Harington, quien daba vida a Jon Snow. ¡Oh! ¿En serio? ¡Sí! Y también nuestras queridísimas Arya y Sansa Stark, Sam, entre otros. ¡Caramba! Pues sí que lo han clavado con el casting, ¿eh? Es que cuando los planetas se alinean... Aprovecho para comentar que si has aguantado hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal, hombre, que hace un click. ¡Seguimos! A ver, seamos sinceros. ¿Quién aquí no se ha vuelto loco, sobre todo al principio de la serie? Con la cantidad de nombres, familias, lugares y afines, ¿qué estaba pasando? ¡Caray! ¡Será mucho más difícil que la clase de historia! Tenía que estar muy, pero muy pendiente y atento para no perderse entre tantas presentaciones. Y cuando parecías que estabas más o menos familiarizándote con tanto lío... ¡Bimba! Vienen y te ponen nuevos personajes, familias y encima lugares nuevos. Y suma y sigue. Pero claro, los señoritos y señoritas de HBO que de tonto no tienen nada, ¿Qué han hecho para hacer con que todas esas super mega clases de historia fuesen mucho más ameras? ¡Sexo! ¡Sexo y sexo! ¡Sí! ¡Y más sexo! ¡Gente desnuda! ¿He dicho sexo ya? ¡Ah! Y también han puesto mucha sangre por el camino. Y lo más espectacular, guión cabronada, jamás hecho, que en la misma primera temporada te cargas al protagonista de la serie. ¡Anda ya! ¿Quién de aquí no se quedó mudo cuando cortaron la cabeza de Ned Stark? ¿Eh? En serio, podéis asumir. Todos pensábamos que en el último momento algo le iba a salvar. ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Qué ingenuidad nuestra, verdad! Porque con este acontecimiento, Juego de Tronos nos ha enseñado que todo puede pasar. ¡Sin titubeos! ¡Cualquiera se convierte en Diana! ¡No te apegues mucho a ningún personaje! Porque en la primera brisa del Mistral... Pero venga, ¿qué os parece si nos conectamos a la Wi-Fi de Bran Stark y volvemos en el tiempo exacto de los momentos más impactantes de la serie? Starks, Lannister, Targaryens, Baratheons, Greyjoys, Botons, Wildlings, Whitewalkers, Hodor y muchos más nos esperan. ¡Vamos allá! He separado aquí lo que para mí fueron los momentos más WTF, OMG, Shockface. Así que os he hecho una lista de mis top 10. Aunque no hay exactamente un orden. Porque confieso que me cuesta mucho elegir el número 1. Entonces, ahí va. Cersei y Humillada. Shame, shame, shame. Desde la sentencia, pasando por el recorrido por la ciudad, hasta llegar a su tortura con la monja que ella. ¡Toma ya, cabrona! La batalla de Blackwater. Peter Dinklage empezando su camino hacia el Grammy. Simplemente genial. Espera porque todavía no es lo mejor de Tyrion. Jaime y Lannister intentando matar a Daenerys y es salvo por Bronn. ¡Me han dado un salto del sofá! Literalmente. La gran escena de la batalla de los vivos contra el ejército de los muertos. Han utilizado el invierno como arma, tío. Eso es simplemente flipante. Es cierto que nos podrían haber dejado ver más cosas. Pero yo lo vi como una jugada maestra. Y una batalla es así. Confía en mí que ya estuve unas cuantas. La venganza de Cersei matando a toda la secta esta. Simplemente sin palabras. Drogon salva a Daenerys y su patrulla en la batalla en la arena cuando matan a los tíos estos de máscara. Y es finalmente cuando Daenerys sube al dragón por primera vez. ¡Épico! The Red Wedding o La Boda Roja. Una de las mayores putadas de la serie. ¿Cómo es que mata a una mujer embarazada? La confesión de Tyrion. Joder. Solo de recordar el discurso que él suelta contra el pueblo cuando habla sobre la muerte del rey Joffrey. Pelos de punta. La pelea Viper vs. The Mountain. Esta escena aún sigue atormentando mis pensamientos. ¿Por qué diantres no te has puesto el maldito casco? La batalla de los bastardos. En serio. Revivir a Jon Snow para que luego lo maten en unos capítulos después no tendría ningún sentido. Pero ya sabemos que es Juego de Tronos. En este juego o vives o mueres. Así que ver esa batalla épica. Además con el cabrón del Bolton. Siendo devorado por sus pierros hambrientos. Satisfacción plena. ¿Sí o no? Oye que somos todos unos sádicos, ¿eh? Menciones honoríficas. La batalla más allá del muro con el equipo A de Westeros. ¿El primer equipo de superhéroes conocido? El nacimiento del bebé sombra demonio que mata al Baratheon. Ahí empezaba a ir en serio lo de fantasía. La primera vez que resucita el guerrero de la espada de fuego. Otra flipada de George. Tyrion mata a Shea y su padre. No le cuestionemos. La muerte de Joffrey. La venganza de Aira sobre la boda roja. ¿Quién con hierro hierre? La muerte de Jon Snow. Ah, otra vez matando al protagonista. ¡Oh, delor! ¡Oh, delor! Fizeros y una corona para el rey. ¡Olé, caudrogo! La caída del muro. ¡Lo sabía! De hecho, yo siempre supe que el muro este iba a aparecer en algún momento en la intro destruido. ¡Toma ya! Sí, y hay unos momentos tontos también. El rey de la noche muere de una apuñalada. ¡Una! Daenerys se vuelve loca en dos capítulos. Jaime Lannister viola a hacerse al lado del cadáver de su hijo. Oye, iros en la habitación, anda. La pelea entre Euro y Jaime. Sí, aquello fue un poco telenovela, la verdad. El destino de Jon Snow. Al final se tuvo que ir al exilio más allá del muro. Y ha pasado de todo. Shame, shame, shame. Y no puedo dejar de fuera al asesino sin rostro, a Bron, a Brienne. ¡Madre mía, cuántos son! El final ha decepcionado. Un poco, sí. Pero me quedo con el conjunto de la obra. Juego de Tronos nos ha regalado momentos intensos, únicos y no olvidables. Resumiendo, Game of Thrones no trata de dragones, bebés sombras y criaturas legendarias. Sino que estos son apenas el caro y ostentoso envoltorio de una maravillosa historia llena de poder, familia, legados y paranoia. Pues vámonos ya para la recomendación del día. Pues está claro que lo que os voy a recomendar hoy es la saga Canción de Hielo y Fuego. Eso es, los libros de Juego de Tronos. Sí, tienen que ser esas Biblias, porque la verdad es que mola tenerlas físicamente. Leer es importante, es cultura, es una afición legendaria. Los libros son nuestro legado a nuestros hijos. Nietos y sus hijos y los hijos de los hijos. Y así hasta hacer un linaje digno de la saga en sí. Pero, ¿qué te ha fumado, tío? ¿Y qué? ¿Os ha gustado Juego de Tronos? ¿Os ha decepcionado mucho el final? ¿O creéis que ha sido correcto? Comenta ese momento épico que todavía lo recuerdas. Este que más te impresionó. El que no se te ha ido de la cabeza. Bueno, nenos y nenas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. Y no olvidéis dejar ese super like. Y sobre todo, suscribiros al canal. Beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!